Y el día de hoy tenemos el privilegio de tener a Jesús Nieto, quien viene de Santa Rosa Junior College. Jesús Nieto es el coordinador y es un profesor en el área de farmacéutica. Entonces, Jesús, bienvenido al programa Líderes del Futuro. Cuéntanos un poquito acerca de este programa. Señor Rafael, el programa prepara a los estudiantes para que puedan entrar a la carrera de técnicos de farmacia. El programa son tres semestres. Normalmente, con la excepción de este año, empieza en el verano, en el otoño y termina en la primavera. Pueden terminar en un año. Y los prepara para trabajar en farmacias de retail, que viene siendo como CVS, Walgreens. Pero también los preparamos para que puedan trabajar en el hospital adentro con medicamentos de quimioterapia, por ejemplo. O medicinas que son inyectadas en el cuerpo. Y es un programa donde si quieren una carrera corta, es perfecta. Y si quieren entrar para ayudar a la gente, pues, y luego, si no quieren trabajar directamente con la gente, pueden trabajar como coordinador para ordenar estos medicamentos o procesar estas aseguranzas por atrás. A veces no están enfrente con la gente, pero por oficina. A veces la gente piensa que automáticamente cuando eres un técnico o técnica en el área de farmacéutica, que tienes que estar ahí en el frente todo el tiempo. Pero hay gente que simplemente está recibiendo las órdenes de las aseguranzas, que están aprobando los pagos o lo que sea. Y ya de ahí están empezando a procesar papeleo. Hay otras gentes que simplemente están ahí atrás, llenando los frascos de medicamentos. Y ya de ahí hay otra gente que está en el frente haciendo esto. Entonces, cuando hablamos acerca de este programa, ¿hay una necesidad un poco más grande ahora para gente que habla dos idiomas, como por ejemplo inglés y español? Sí, está creciendo y por parte de lo de COVID, pasaron una ley donde ya los técnicos pueden dar vacunas. Y antes no eran los farmacistas. Ahora ya pueden ser los técnicos más trabajo y pueden traducir. Yo cuando trabajaba, por ejemplo, en CBS, seguido me hablaban para traducir y especialmente en los hospitales más grandes. Y hay unos empleadores que a veces pagan un poquito más por poder hablar dos idiomas. Sí, es algo que está creciendo no nomás aquí en la comunidad, pero en todo el área de California. Definitivamente, California, siendo el estado que tiene un número más grande de la población, siendo latinos, latinas, latinex o hispanos, hispanas, como se identifica la gente. Y muchos de nosotros, nosotras tenemos padres, madres de familia que no hablan ningún otro idioma más que español a veces, a veces idiomas indígenas. Entonces, es bonito que sí le pagan a uno en algunos de sus lugares por poder hablar otro idioma. Ahora, una vez más, nos dices que toma un año para hacer este entrenamiento. ¿Qué es lo que necesita la gente para prepararse, para poder empezar ese programa? Sí, son requisitos del estado. Para que te den la licencia, tienes que tener 18 años cuando apliques. Es un requisito, pero puedes empezar a los 17, si ya más o menos saben lo que quieren hacer. 18 años hacen, conducen exámenes de drogas y dan detección de drogas, por ejemplo, y que no tengan delitos en su record porque hacen el background check, que no hagan dinero de eso. Piden que tengan un high school diploma, que se gradúen de la high school o un GED también, pueden hacer eso. Y ya ahorita lo que pasó con la ley de California, que tienes que terminar el programa. Por ejemplo, si no quieren ir por parte del GC, también tienen la opción de tratar de trabajar en Walgreens. Y cuando, por ejemplo, Walgreens, miren que digan, no, esa persona ya está lista para tomar el examen. Ellos los aprueban para que puedan tomar el examen. También dependiendo porque hay gente que tiene que trabajar y no tienen la opción también ir al GC. Es otra opción. Eso ya nomás depende de uno, pues, también, ¿verdad? También lo que quería decir que en el área aquí de Santa Rosa, de Sonoma, sí, de Santa Rosa, ha subido los sueldos de técnicos más o menos 25, 27 por ciento, comparado con otra área. Y eso también es mío porque no hay suficiente. Y, por ejemplo, ese programa tenía desde el 2019 que no había funcionado, pues, que lo pararon. Sí. Entonces, en Santa Rosa Junior College no teníamos ese programa. Viene la pandemia. No hay muchos empleados o empleadas. Hay unas gentes que ya se jubilaron. Y por eso hay necesidad de reemplazar estas posiciones. Y como resultado de eso, si eres bilingüe, hay un potencial más alto de que te vayan a dar el trabajo. Y al mismo tiempo de que puedas negociar la paga. ¿Tienes una idea de cuánto una persona? A mí este es un programa rápido, un certificado que le llamamos, que toma un año en vez de ir a un colegio o universidad por dos, tres, cinco años. ¿Tienes una idea de cuánto puede ganar una persona? Sí, pues, más o menos barea, pero de lugar a lugar, pero entre los 18 hasta 40 dólares. Y ya es con experiencia. Por ejemplo, puede empezar de cajeros. Ya cuando ganan su licencia, les dan un poquito de aumento. Y luego, si toman el examen nacional, pueden, por ejemplo, CVS o Algreen, normalmente te dan un dólar o dos dólares más por el tener el examen, el certificado, disculpa, nacionalmente. Y en esa situación, si te mueves a otro lugar donde esas compañías tienen sus farmacias, te puedes transferir posiblemente de esta de aquí en Santa Rosa, vamos a decir, a otra en otra parte del estado o donde tengan ese tipo de compañías. Definitivamente mejora la situación. Y tú eres uno de los profesores que está enseñando estas clases. Sí, por lo menos soy yo el único profesor ahí en el Junior College. Ojalá que para el 2024, cuando pasemos la clase de graduación, podamos agarrar más instructores. Y una vez más, porque esos cambios de COVID y todo ese tipo de cosas, hay una necesidad ahorita para la comunidad. ¿Cuántos, cuántos estudiantes vas a estar enseñando? Estamos anticipando más o menos como 30. Y si hay más, voy a tratar de hacer lo que pueda para que entren. No hay requisitos de examen. Lo único que les recomiendo a los que están interesados es que practiquen sus matemáticas y sus fracciones y sus divisiones, porque es algo que hace uno cuando está trabajando en la farmacia. Son matemáticas básicas, pero poderlas hacer rápido, porque a veces estás con poca presión, ¿sabes? Y también este anterior digital, hablamos sobre, hablando español y inglés, les quiero decir al público que cuando van a una farmacia y no hablan inglés, ellos tienen el derecho a que les busquen a alguien que hable español, para que no sientan que están solos. Y es lo que pasa, y pienso que por eso me quedé yo en el área de la farmacia, porque miraba esa necesidad. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquillo, que iba con mi papá a traducir, y cuando voy a la farmacia y me preguntan, oh, gracias a que hablo español, dije, si no estoy yo, dígale que quiere que alguien que hable español, para que hable sobre sus medicamentos. Definitivamente, y ese es un buen recordatorio para la gente. Las farmacias, los hospitales, las escuelas, todos esos lugares, por ley federal y ley estatal, tienen que proveerle el servicio en el idioma que usted lo necesita. Exactamente. Y eso me lleva a esta otra pregunta. Queremos que la gente sea bilingüe. Para tomar las clases contigo, ¿las tomarían en español o los tomarían en inglés? Por lo menos van a ser en inglés, y eso es porque parte del examen nacional aquí en Estados Unidos es en inglés. Y eso yo siento que si lo hacemos en español, los van a poner a desventaja para el examen. Y la mayoría de las drogas, de las medicinas, todos los nombres son en inglés. Por lo menos todo va a ser en inglés. Entonces, hay más o menos un requisito que dice que tienes que pasar un tal nivel de inglés, pero si lo pueden leer y escribir, pienso que va a ser más fácil. Entonces, para la gente que esté interesada, una vez más, Jesús Nieto está aquí. Él es el coordinador del programa de técnico, técnica en farmacéutica. Y también es ahorita el único profesor que está enseñando esas clases. Y una vez más, en el verano vas a empezar con un grupo nuevo, si entiendo correctamente. Sí, en el verano va a tener otra clase, que es la introducción, que se llama Pharmacy. Es PHAM 150. Este año vamos a empezar en la primavera, pero también en el verano. Y luego para el año que viene, en el 2024, va a empezar en el verano, otoño y otra vez en la primavera. Definitivamente. Entonces, vas a agarrar un grupo empezando esta primavera que viene. Vas a terminar con ellos, ellas en diciembre. Y al mismo tiempo vas a empezar con otro en el verano, que va a terminar la primavera del 2024. Y de ahí el ciclo, de ahí en adelante, va a empezar en el verano. Exactamente. Ok. Y si hay alguien que tal vez quiere comunicarse contigo, quiere agarrar más información, ¿hay algún correo electrónico o número de teléfono donde puedan comunicarse? Sí. Les voy a dar mi correo electrónico. Es este J-N-I-E-T-O-Arabe-Santa-Rosa.edu. Una vez más, J-N-I-E-T-O-Arabe-Santa-Rosa.edu. J-N-I-E-T-O-Arabe-Santa-Rosa.edu. Entonces, tal vez en la primavera podrías regresar a mediados de la primavera para que podamos promover otra vez el que empieza en el verano. No, aquí a padres y estudiantes, madres, padres de familia pueden hablar con sus hijos o sus hijas para que ellos e ellas participen tal vez en esta área como un lugar donde pueden empezar su educación y en un futuro si quieren continuar con otras carreras como enfermería o higiene dental o otra cosa. Este podría ser un buen trabajo que podría pagarles bien para que ahorren y puedan pagar por sus otros estudios. A veces así es como la gente lo hace. Entonces, quiero agradecerte, Jesús, por tomarte el tiempo y estar aquí con nosotros, nosotras, para que la comunidad aprenda acerca de este programa que te estás ofreciendo. Gracias. 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 Gracias.